Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 8 de la tarde damos la bienvenida nuevamente a este congreso 3.0 de Venezuela Digital 2020. Una jornada que sin duda ha sido fructífera para todos los comunicadores que trabajan en los medios digitales y en las diferentes redes sociales. Una jornada que comenzó desde ayer muy tempranito, inaugurado como ya lo sabemos por el Ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez. Y que sin duda ha dejado mucho conocimiento para toda la audiencia que se ha conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales y también por la página web venezueladigital.com.br. Y desde ayer los hemos estado invitando a que se conecten con nosotros. Ayer estuvimos conociendo un poco más sobre los diferentes medios digitales, sobre las diferentes redes sociales. Tuvimos también ayer en la tarde y en la noche diferentes ponentes, pero hoy vamos a estar conociendo también otros temas. Ayer nos enfocamos más que todo en lo que eran los medios, las redes sociales, cómo manejarlos, algunos truquitos para interactuar con el público. Pero hoy vamos más allá. Vamos a conocer temas que quizás no hemos ahondado nosotros como usuarios. Me incluyo porque también soy usuaria de las redes sociales, pero hay ciertos temas que no conocemos. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que se estuvo tratando el día de hoy desde muy temprano en la mañana con las diferentes conferencias a través de Zoom. Se estuvieron hablando de las técnicas del storytelling como enganche. También estuvimos hablando de la publicidad y la propaganda de las nuevas plataformas de redes sociales. Y también estuvimos conociendo por qué el Twitter a veces bloquea o restringe algunas cuentas. Pero no quiero dejar de destacar a toda la audiencia que ha estado participando con nosotros desde el día de ayer que dimos inicio a este congreso. Quiero darle las buenas noticias a ustedes y por supuesto también a todo el pueblo venezolano que nos ha estado conectando. Les quiero contar, fíjense, se han conectado con nosotros más de 15 mil personas a través de vía streaming. Más de 2 mil personas se han inscrito en la web y en las diferentes cuentas de las redes sociales de Venezuela Digital 2020. Y hoy en la primera jornada de talleres desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, participaron en la sala Zoom más de 300 personas en las tres salas virtuales que se estuvieron transmitiendo simultáneamente. Sin duda ha sido una jornada fructífera para todas las personas que se han estado conectando con nosotros. Y esta tarde también esperamos que todos ustedes se estén conectando y estén participando con nosotros a través de esas redes sociales. Pues es un tema que quizás no conocemos, pero ya les voy a comentar de qué se trata. Hoy vamos a estar hablando de la seguridad y los derechos digitales, para eso vamos a estar conversando, o más bien al revés. Ellos van a estar comentando con ustedes, Kenny Osa y Nerisa Aguilera, sobre los diferentes temas que envuelven la seguridad y los derechos digitales. Unos temas que quizás, como les comento, no conocemos, como usuarios no manejamos. Quizás al crear una cuenta pensamos que tenemos todos los derechos y toda la seguridad y no. Y pero eso nos lo van a estar contando ellos. Más adelante vamos a estar conversando, vamos a tener aquí en las ponencias a Kenny Osa. Bienvenido, Kenny. También a Nerisa Aguilera, como ya les dije, bienvenida Nerisa. Kenny Osa es presidente del Centro Nacional de Tecnología de la Información y formó parte del equipo del despacho del viceministro para las telecomunicaciones y es también activista del software libre. Y Nerisa Aguilera es defensora también de los derechos digitales, licenciada en informática, integrante histórica de varias comunidades de software libre en Venezuela y también profesora de la UNITI. Sin duda, son unos excelentes profesionales que conocen muy bien la materia, así que el llamado es a que todos se conecten con nosotros a través de las diferentes sociales, en las redes sociales, en la página web venezueladigital.com.be y participen, interactúen, hagan todas sus preguntas y presten mucha atención a este tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Kenny, te damos la bienvenida a que nos comentes de qué se va a tratar la ponencia y por supuesto prestar atención a todo lo que tiene que ver con este tema. Si nos puedes dar una pequeña introducción antes de que comience la ponencia. Bueno, chéverísimo, Mariana. Agradecidos por la invitación a todo el equipo de Venezuela Digital, estamos sumamente complacidos por la realización de esta importante actividad. Yo creo que la comunicación digital en el mundo tiene un papel preponderante, pero sin duda alguna los comunicadores digitales venezolanos tenemos el mayor reto y el mayor desafío del planeta entero porque en nuestros hombros descansa la responsabilidad de nada más y nada menos que defender la verdad de Venezuela en un país asediado, en un país bloqueado, en un país sancionado, en un país que además tiene, bueno, todas las grandes corporaciones mediáticas tergiversando lo que sucede en nuestra patria. Así que definitivamente Venezuela Digital representa un espacio de debate, de interacción, de discusión, de revisión, de reflexión de estos grandes importantes temas para defender la verdad de Venezuela. La ponencia que queremos tratar con el día de hoy, bueno, ya se los he dicho, seguridad y derechos digitales. Quizás antes de que comiences tu ponencia nos explicas o nos hagas una introducción de qué más o menos se trata esto, porque como usuarios siempre nos creamos una cuenta para interactuar, para poner nuestra foto y con no sé qué, más que todo social, algunos ya lo utilizan para temas profesionales. Pero ¿por qué hay que basarse y estar tan pendientes justamente en esta era digital y con este tema de la pandemia que tanto nos ha golpeado, bueno, nos ha llevado, nos ha migrado hacia estos medios digitales? ¿Por qué es tan necesario saber y conocer cuál es la seguridad y cuáles son los derechos en estos medios? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque ciertamente es así tal cual como tú dices, siempre como usuarios somos quizás muy alegres, entre comillas, en el uso de las redes sociales y los medios digitales en general. Y nosotros como usuarios digitales tenemos un tema cultural que nos ha venido acompañando y es que nunca leemos la letra pequeñita del contrato. Siempre que nos muestran esos textos legales le damos siguiente, 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 aceptar, acepto los términos. Y resulta que cuando estás aceptando los términos hay detrás de eso, detrás de esa cosa bonita, detrás de ese gancho visual que me da la interactividad, el estar comunicados en tiempo real con cualquier cantidad de usuarios en el mundo, el poder expresar y comunicar muchas cosas a través de un medio digital o una red social, detrás de eso se esconde una serie de peligros importantes que hoy nos va a tocar revelar. Bueno, entonces bienvenido Kenny, la tarima y todo el espacio es tuyo para conocer entonces esta ponencia. Muchísimas gracias Mariana. Bueno, agradecidos nuevamente por la invitación a este evento Venezuela Digital 2020. A nosotros nos toca hablar siempre, Nerisa, de la cara oculta, ¿no? La cara oculta de las redes sociales y los medios digitales. La parte de la que nadie habla, la parte que muy pocos conocen y además algunos ni siquiera quieren conocer. Nosotros creemos que es fundamental dar este debate, dar esta discusión, conocer a profundidad qué pasa detrás de las redes sociales cada vez que nosotros estamos al frente de una pantalla, de un dispositivo, de una computadora, qué está pasando con nuestros datos, qué está pasando con nuestra información y quiénes, sobre todo quiénes, están operando con esa data que se está transmitiendo. Vamos a ver si podemos arrancar entonces la presentación. Y básicamente queremos hablar el día de hoy o conversar un poco con ustedes acerca de las redes sociales y el ciberespionaje. Muy seguramente en algún escrito, en algún artículo, en alguna conversación, hemos leído, hemos escuchado acerca del ciberespionaje o la cibervigilancia también, ¿no? Lo que pasa es que este concepto, digamos, tiene varias acepciones dependiendo de cuál es, digamos, la organización que implemente este conjunto de técnicas. Hay organizaciones privadas que se dedican a ofrecer servicios de cibervigilancia para, bueno, monitorear cómo se está comportando una marca, cuál es el valor negativo o positivo o cambiar la tendencia de lo que está sucediendo alrededor de una marca en el mercado global de Internet. Lo primero que hay que decir es que hoy en día ya nosotros vivimos en una sociedad completamente digitalizada, globalizada, internetizada. No hay cosa que suceda en esta humanidad que no pase por las redes digitales, por las redes sociales. Nosotros nos enteramos primero en las redes sociales de lo que pasa en el mundo que a través de cualquier otro medio convencional. Esto pone, esto coloca a las redes sociales en el centro de la atención, pero no solamente de la atención desde el punto de vista informativo, periodístico, sino también en el epicentro de lo que más adelante vamos a explicar, cómo es el mercado de los datos. Esto es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, básicamente, el ciberespionaje lo que plantea es que hay un conjunto de organizaciones que se están dedicando en esta sociedad global, digitalizada, internetizada, a capturar cualquier cantidad de información de los usuarios que hacen vida en las redes sociales y los medios digitales. ¿Con qué propósito? Bueno, ahí hay un sinfín de elementos que tienen que ver con los intereses de cada organización. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? Bueno, el peligro de todo esto es que esa cantidad importante de datos que se está comenzando a manejar cada vez mayor, cada vez con mayor rapidez, tiene una, digamos, un epicentro, que es las organizaciones privadas, comerciales, que están residenciadas en el territorio de los Estados Unidos. Esto es algo importante y con esta lámina vamos un poco a explicar de qué se trata. Cuando hablamos de internet, hablamos de tres grandes espacios o elementos que tenemos que nosotros tomar en cuenta y cuidar, analizar, revisar. El primero de ellos son las aplicaciones, las aplicaciones de usuario final, que son esas aplicaciones que nosotros instalamos en nuestros teléfonos, que son las aplicaciones que instalamos en nuestro sistema operativo, el sistema operativo mismo y todas las aplicaciones de internet en la web o aplicaciones de escritorio o en dispositivos móviles con los cuales nosotros tenemos interacción día tras día. Este es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. El segundo elemento es el transporte, cómo se traslada la información que nosotros consumimos y que nosotros generamos. En la sociedad en la que vivimos hoy, toda la humanidad genera, minuto a minuto, segundo a segundo, millones y millones de datos. Bueno, esos millones y millones de datos están siendo trasladados, transportados desde nuestras aplicaciones, esas aplicaciones de usuario final, hasta los grandes centros de datos. Y ahí vamos al tercer elemento que es el elemento del almacenamiento. ¿Dónde finalmente se guardan todos estos datos? En grandes centros de datos compuestos por muchísimas computadoras, que son los servidores que mueven el internet, que almacenan todo lo que sucede en el internet y que esos datos entonces van viajando a través de los cables de fibra óptica que rodean el planeta entero para hacer posible esta interacción, esta comunicación que ustedes nos estén viendo hoy a través de un streaming, eso toca estos tres elementos de la estructura del internet. Unas aplicaciones, unos medios de transporte y unos centros de almacenamiento. Ahora bien, partiendo de este esquema conceptual del funcionamiento del internet, ¿qué es lo que queremos nosotros alertar en este espacio de Venezuela Digital? Bueno, estos tres grandes espacios están en este mismo momento completamente dominados por transnacionales que, como les decía hace un principio, están establecidas en el territorio de los Estados Unidos, por lo tanto se rigen por las leyes de los Estados Unidos. Y aquí pasa algo muy interesante. Estas transnacionales de tecnología, que valga la pena decir, hace algunos años atrás la economía del mundo, la movía, no sé, la industria textil, la industria automotriz, la industria bancaria, hoy en día son las corporaciones tecnológicas. Las cinco empresas que producen más riqueza en el planeta son empresas de tecnología, no son otras áreas de la economía, son empresas de tecnología. Entonces, bien, ¿cuál es el fenómeno que nosotros tenemos que identificar? Bueno, estas grandes corporaciones de tecnología ofrecen servicios globales, es decir, un joven activista en Haití usa un servicio digital de una corporación tecnológica que reside en los Estados Unidos y, por lo tanto, le compete la legislación norteamericana, estadounidense. Ahora bien, dicho esto, ¿qué ha pasado o qué está pasando en la realidad? Y quiero decir que todo este tema, hace algunos años atrás, era un discurso paranoico, era unas ideas, digamos, de película. Hoy en día esto es una realidad aplastante, después de todas las revelaciones de Wikileaks, de Snowden, de Assange y de unos tantos otros activistas que han arriesgado su vida por develar ante el mundo qué es lo que está pasando con este importante tema de las redes sociales y los medios digitales. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, esto está muy interesante. Todos sabemos que existe una organización en los Estados Unidos que se llama la NSA. ¿Alguna vez? ¿Ustedes han escuchado sobre esto? La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta agencia, ya hoy, insisto, esto lo sabemos de primera mano a través de todos los cables que se han revelado, ha tenido sistemáticamente una serie de operaciones para construir todo un andamiaje tecnológico en conjunto con todas estas grandes corporaciones de tecnología para hacer una oleada masiva global de ciberespionaje. ¿Y ciberespionaje hacia quiénes? Bueno, hacia los intereses que perturban el status quo de los Estados Unidos, hacia los gobiernos progresistas, hacia los activistas, hacia cualquier cosa que pueda alterar, digamos, los planes de dominación que los Estados Unidos han venido construyendo durante todo este tiempo. Ahora bien, esta imagen que ustedes ven acá son las empresas más importantes del planeta Tierra que hoy en día dominan, almacenan, transportan y desarrollan todas las aplicaciones y todos los datos que nosotros como usuarios en el mundo consumimos, generamos, enviamos, usamos. Estas empresas, estas personas que están acá, bueno, es muy normal que se reúnan, se reúnen constantemente en la Casa Blanca, ahí vemos al presidente, el ex presidente Barack Obama, ¿no? Reunido, fíjense ustedes, Netflix, Apple, Twitter, Facebook, AT&T. AT&T es la empresa que domina, no sé, debe ser alrededor, habría que buscar la cifra, pero debe ser alrededor del 50% de los cables submarinos en el planeta Tierra a través de los cuales se genera el transporte que les hablaba en la lámina anterior. Y qué interesante esta fotografía, hay un señor ahí al lado de Barack Obama que es en ese momento el vicepresidente Joe Biden, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad manifiesta y puesta en la práctica desde hace muchísimos años de ciberespionaje por parte de estas agencias, a veces incluso se pintan como independientes que han estado en operaciones para, bueno, manipular a veces incluso la emocionalidad, la intencionalidad, sino creo que el ejemplo más palpable y no podemos dejarlo pasar desapercibido es lo que sucedió en las elecciones del ex presidente Donald Trump, ¿no? con Cambridge Analytica, ese escándalo fue hiper archiconocido, el que no lo haya investigado, búsquelo, coloque en el buscador de su preferencia, Cambridge Analytica, elecciones, Trump. Y van a ver cómo hubo una operación importantísima de captura de datos, de información privada, de información confidencial, que simplemente Facebook lo que hizo fue decir, ante los juicios que se dieron posteriormente, ay, disculpen, tuve una brecha de seguridad, tuve una brecha de seguridad y se me escaparon los datos de 50 millones de norteamericanos. Esos datos fueron a parar en un gigantesco análisis de Big Data de esta empresa Cambridge Analytica, fue contratado por, en ese entonces, el equipo, el candidato presidencial, y logró desarrollar un perfil psicológico de cada uno de los ciudadanos, es decir, un ejercicio de segmentación de data para dirigir publicidad específica, ¿no? Y con eso empezar a cambiar la intencionalidad del voto. Bueno, siguiente. Entonces, claro, se podrán imaginar, si comen juntos, cenan juntos, y toman juntos, y se reúnen, y hacen cualquier cantidad de cosas, hay evidentemente una negociación debajo de la mesa que se está dando desde hace muchísimos años. Bueno, yo creo que, en definitiva, la noticia más importante que yo quiero ofrecer en este espacio, es que no cabe duda de que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, ya el petróleo o la energía no es lo que mueve el mundo. ¿Nos atrevemos a hacer esa aseveración? El nuevo petróleo de hoy son los datos, los datos en este momento son los que están transformando, inclusive, el comportamiento humano. Los datos en este momento están siendo capaces de predecir y adelantarse escenarios futuros para poder tomar decisiones. Los datos en este momento son el pivote esencial del comercio en el mundo. El comercio que vivimos y que tenemos hoy en día no es posible sin el uso y la gestión masiva de los datos. Y creo que todos los que nos están escuchando pudieran hacer un ejercicio rápido, inmediato, sencillo, práctico y asombroso de cómo funciona esto, cómo funciona la cibervigilancia, cómo funciona la inteligencia artificial, el ciberespionaje. Hagan esto, agarren su teléfono celular, en este momento seguramente han hecho ese ejercicio y hablen acerca de cualquier cosa, hablen acerca de, no sé, las elecciones, las recientes elecciones en Estados Unidos o mejor dicho, hablemos de las próximas elecciones del 6 de diciembre en nuestro país. Unas elecciones sumamente importantes en las que Venezuela tiene que dar un paso al frente y defender todo lo que hemos venido construyendo. Bueno, ustedes empiezan unos minutos a hablar al frente de su teléfono e inmediatamente ustedes se van a dar cuenta, hagan la prueba, se van a dar cuenta que algunas redes sociales hoy en día casi todas, creo que la más, digamos la más evidente es Instagram, te va a empezar a ofrecer publicidad, contenido, supuestamente de valor, supuestamente de tu interés acerca de todas las palabras que tú acabas de mencionar al frente de ese dispositivo móvil. Eso se dice rápido y parece algo inocuo, inofensivo, a veces hasta divertido, pero detrás de eso hay un peligro enorme que es el acto de vulneración de nuestra privacidad. En la letra chiquita que yo te comentaba, Mariana, se dice que es posible hacer eso, de todos estos servicios de estas redes sociales, para ofrecernos una mejor experiencia de usuario, para ofrecernos inclusive poder dar respuesta a nuestras necesidades. Pero la verdad, la verdad verdadera, es que toda esa data, todo el día, el mayor dispositivo de ciberespionaje que se ha inventado hasta la historia es un teléfono móvil. Es un teléfono móvil. El teléfono móvil nos acompaña todo el día para donde nosotros vayamos, desde que nos levantamos, lo tenemos ahí debajo de la almohada, en la mesita de noche, e inmediatamente despertamos, abrimos el teléfono, vemos los mensajes, y eso pasa con nosotros todo el día, nos acompaña para todos lados, hasta nuevamente el momento que vamos a dormir. Entonces, se ha convertido en esta sociedad en un dispositivo de cibervigilancia. Entonces, toda esa información que nosotros vamos generando, ni siquiera solamente lo que decimos al frente de ese dispositivo. Ese dispositivo registra nuestra ubicación geográfica a través del GPS, ese dispositivo registra, compara los sitios por donde nosotros nos movemos, nos desplazamos. O sea, es decir, hay una importantísima colección de datos personales y privados que están viniendo a parar en unos centros de datos, que están siendo trasladados por unas empresas de tecnología, y que nosotros como usuarios en ese mundo, aunque somos la mayoría, las empresas de tecnología son contadas, estas grandes empresas que mueven el mundo, son contadas con los dedos de una mano y sobran dedos. Y nosotros como usuarios de estas redes en el mundo, somos la inmensa mayoría. Pero estamos en un estado, digamos, de indefensión ante estas prácticas. Entonces, los datos son el nuevo petróleo. Por eso, las reuniones de esta gente, todas estas corporaciones, todas estas transnacionales con la NSA, con el gobierno de los Estados Unidos, porque hay un interés profundo sobre los datos que se generan en el mundo. Ustedes no se han preguntado, por ejemplo, por qué las redes sociales son gratuitas. Todo lo que vimos en las láminas previas de las aplicaciones, del transporte y del almacenamiento, requiere una inversión multimillonaria en infraestructura para poder llevarse a cabo. ¿Por qué es gratuito que yo tenga un Instagram, un Facebook, un Twitter, un correo electrónico con cualquier cantidad de almacenamiento? ¿Por qué es gratuito eso? Bueno, la respuesta, la que acabamos de decir, son los datos. Eres tú, como producto, es la información que tú generas y que amablemente depositas en esos dispositivos, en esas redes sociales digitales. Entonces, bueno, nuevamente, los datos son el nuevo petróleo. Siguiente. Bueno, ya les mencioné que la NSA, National Security Agency de los Estados Unidos, ha colocado, nosotros en el argot, digamos, informático, le llamamos a eso puertas traseras. Esas puertas traseras, que son, no es más que piezas de código, que están dentro de estas aplicaciones, dentro de estos programas, dentro de estos sistemas, se encargan de ir recopilando toda la información. A veces a ustedes no les ha pasado que instalan una aplicación, no sé, de un videojuego, no sé, cuando se puso de moda el Angry Birds. Y el Angry Birds te pedía acceso a tu agenda de contacto, acceso a tu GPS, acceso al sistema de archivos, acceso a tu fotografía. Y la gente alegremente le daba aceptar, aceptar, siguiente, siguiente. Eso pasa con muchísimas aplicaciones que son instaladas en nuestros dispositivos, en nuestros sistemas operativos, en nuestras computadoras. Detrás de eso hay, esa cara oculta de la que hablamos, un trasfondo bastante oscuro, que es la comercialización de esos datos, de esa información. Ahora bien, la NSA ha hecho muy bien este trabajo y ha garantizado que en cada uno de los productos tecnológicos que nosotros usamos hoy en día en el mundo, pueda ir incorporado a esa puerta trasera para capturar información. Lo más reciente sobre esto... Ah, además, además, todas estas corporaciones tecnológicas, aunque operan globalmente, aunque operan en el mundo, insisto, están obligadas por la legislación estadounidense a introducir esos elementos por un asunto de seguridad nacional, por un asunto de seguridad nacional, por el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, la NSA ha garantizado esto. Como les digo, antes esto eran ideas, aproximaciones, aseveraciones que nosotros podíamos empezar a hacer a través del ciberactivismo. Hoy en día es una realidad aplastante, después de las revelaciones de varios compañeros ciberactivistas. Siguiente. Bueno, BAUL7 fue, digamos, el último... La última liberación de documentos que se hizo de cómo detalladamente... Ahí, si buscan eso en internet, van a conseguir toda la información disponible que ya existe de dominio público y que fue puesta para el consumo de todo en el mundo, de cómo la NSA opera detalladamente para garantizar esta captura de datos, esta captura de información para sus propósitos. Siguiente. Bueno, no podemos olvidar el papel de las corporaciones tecnológicas en nuestros países. Este titular fue ya hace varios años, ¿no? Un titular de Ciudad Caracas. Microsoft entregaba memos de PDVSA a la Embajada de Estados Unidos. Esto... Hay un artículo de Luigino que lo explica muy bien detalladamente todo lo que pasó en ese momento. Pero bueno, esto fue algo que surgió y salió a la luz pública a través de uno de esos cables por uno de los ciberactivistas que lo pusieron a disposición. Pero esto sucede sistemáticamente a cada rato a través de todos los sistemas operativos y aplicaciones privativas, es decir, que nosotros no controlamos, que nosotros no tenemos soberanía sobre ellas y simplemente esto es, digamos, una tarea automática, ¿no? Toda esta información, palabras clave que me interesan, mándalas y envíalas hacia acá. Entonces, hay un peligro importantísimo en esa comodidad en la que nosotros nos manejamos día a día con las redes sociales y las aplicaciones digitales, ¿no? Que no podemos pasar desapercibidos. Siguiente. Bueno, Edward Snowden, ¿no? Todos conocemos a Snowden. Creo que ha sido uno de esos grandes compañeros que ha puesto el pellejo, ¿no? Por así decirlo, por revelar lo que ha estado pasando. Estos son como cuatro elementos que él plantea cómo sobrevivir en el mundo digital. El primero de ellos es proteger tus comunicaciones. Seguramente Nerissa va a hablar muchísimo sobre esto, así que yo no voy a ahondar, pero hay un elemento vital que es procurar proteger lo que más podamos nuestras comunicaciones y para eso hay un conjunto de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Algunas aplicaciones sugeridas, algunas configuraciones, creo que también es importante. Todas las aplicaciones, además por temas de ley también, incorporan, ahí muy escondido entre la configuración, algún elemento que permita no rastrear, no usar mi GPS, no guardar mi información confidencial, pero son opciones dentro de la configuración. que están bastante, es difícil llegar a ellas, pero esto es importante. El otro tema es, bueno, si hablamos del almacenamiento, es vital colocar o tener alguna estrategia, algún mecanismo digital descifrado de nuestro almacenamiento, de nuestro disco duro, de nuestra computadora, inclusive de nuestros teléfonos. Mantener nuestras contraseñas fuertes, esto es algo también importantísimo y hay un error muy común que como usuarios cometemos, que es colocar la misma contraseña en todos lados para que no se nos olvide, ¿verdad? Y como tenemos 30 redes sociales y el acceso al banco y el otro, y el otro, y el otro, usamos las mismas contraseñas para todo. Eso es un error. La recomendación de Snowden y de todos nosotros es usar contraseñas fuertes, combinar caracteres, números, etcétera, pero además de eso, usar contraseñas distintas para cada acceso a un portal digital. Hay unos programas que son gestores maestros de contraseñas, en los cuales nosotros podemos guardar allí todas nuestras contraseñas distintas para cada acceso, y con una contraseña maestra accedemos a ese conjunto de contraseñas. Y esto es algo que se está poniendo muy de moda desde hace un tiempo, que es el doble factor de autenticación, que nos permite, esto nos resguardaría muy probablemente de un ataque de fuerza bruta para dar con nuestra contraseña, si es una contraseña débil. Si yo coloco en alguna red social mi contraseña, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, ante un ataque de fuerza bruta, que lo que persigue es intentar muchas contraseñas posibles con diccionarios de datos, va a dar con mi contraseña muy rápidamente. El doble factor de autenticación lo que plantea es que, además de una contraseña que tú debas digitar en la aplicación, tienes que colocar otro factor que te identifique. A veces es un mensaje de texto que te llega a tu móvil, entonces, bueno, tú tienes ese mensaje, ese código adicional, a veces es la huella, a veces es la voz, a veces, es decir, tener dos elementos de autentificación en las aplicaciones. Siguiente. Bueno, dicho todo esto, ¿no? Como les decía al principio, nosotros íbamos a hablar, a exponer un poco sobre los riesgos, sobre el peligro, sobre la cara oculta de las redes sociales, sobre lo que sucede detrás de esa pantalla bonita, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a ese escenario si se quiere un poco terrible y catastrófico? No es no usar las redes sociales y los mecanismos digitales, es tener la conciencia necesaria, suficiente, es tener el conocimiento sobre dónde estamos parados, cuál es el terreno que estamos pisando, y actuar en consecuencia. Y por eso ha surgido desde hace muchos años una cantidad importante de movimientos mundiales que han estado poniendo de manifiesto esta necesidad. Uno de ellos es el movimiento del software libre. Hace algunos pocos días la Free Software Foundation o la fundación del software libre a nivel mundial cumplió 35 años, o sea, el que nos diga hoy en día que el software libre es algo nuevo, bueno, creo que no está muy bien informado. El software libre como movimiento tiene más de 35 años en el mundo desarrollando software, aplicaciones, servicios, propuestas, y que solo hace falta mirar un poco en ese sentido para explorar todo lo que el software libre como movimiento y como propuesta tecnopolítica nos ofrece. Siguiente. Ha surgido, por ejemplo, el movimiento Cyberpunk, que básicamente es un movimiento que plantea o establece las bases de una contracultura digital como movimiento sociopolítico. Existe un manifiesto Cyberpunk desde el año 1997 que desde ese entonces planteaba los peligros de los escenarios digitales y advertía que nosotros como usuarios tenemos que alzar nuestra voz y empezar a defender nuestros derechos. Siguiente. Bueno, otro planteamiento que surge en el escenario son las redes sociales descentralizadas. Las redes sociales que conocemos hoy en día son absolutamente centralizadas desde todo punto de vista. Es una corporación que está al frente de eso. Además, se está dando un proceso de monopolización de redes. Ya vemos como, por ejemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, eso es la misma cosa, eso es la misma cosa, ¿no? Y cada vez más, bueno, va a representar mayor riesgo, mayor peligro estar, digamos, subsumidos en ese, en toda esa, esa serie de aplicaciones sin tener diversidad, sin tener libertad, sin tener opciones. ha venido desarrollándose un movimiento importantísimo de redes sociales descentralizadas, distribuidas, federadas, que han nacido de esta necesidad y que plantean un esquema en el que los mismos usuarios, las mismas organizaciones, inclusive, públicas o privadas, gobiernos, comunidades, etcétera, puedan agremiarse a través de estas plataformas digitales y crear sus propios códigos de conducta. No aceptamos racismo, no aceptamos sexismo, no aceptamos X. Definir sus propios códigos de conducta para lograr el objetivo final que a final de cuentas es comunicarnos. Siguiente. Bueno, pasar a lo anterior, por favor. Esa red social o una de esas redes sociales es Mastodon. Aquí seguramente todos los comunicadores digitales conocen ya Mastodon. Lo interesante de Mastodon es que nosotros podemos crear nuestra propia instancia venezolana de Mastodon y adaptarla a nuestras necesidades porque eso es el principio del software libre. Siguiente. Y bueno, la ley de infogobierno es sin duda el esquema legal más cercano, aunque no todavía completo, digamos, desde la mirada de la comunicación digital y todo lo que sucede a través de eso, del tema de la privacidad de datos y del tema del conocimiento libre y abierto. hay muchos elementos que nos va a tocar ahorita legislar ojalá con esta nueva asamblea nacional, pero la ley de infogobierno plantea ya un mecanismo legal que ya existe en nuestro país, la necesidad de abordar el planteamiento de la tecnología desde una perspectiva soberana, independiente, que nosotros realmente podamos tener el control sobre ese nuevo petróleo que son los datos y el software. Siguiente. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. Nuestra propuesta es que tengamos conocimiento, tengamos conciencia cada vez que nosotros escribimos un tweet, cada vez que nosotros publicamos un post, cada vez que nosotros generamos un contenido, hay todo un mundo detrás de eso que está aprovechando nuestros datos, que está aprovechando nuestra información. Entonces, básicamente, ese escenario nos plantea dos desafíos. Uno, seguir incansablemente defendiendo la verdad de Venezuela en todas las plataformas digitales posibles, las que están y las que vengan. Ahorita, TikTok es el boom. China acaba de lanzar hace pocos días un satélite para probar la tecnología 6G. Todavía no se ha desplegado el 5G en el mundo y ya China está haciendo pruebas del 6G. El 6G va a permitir que en un segundo se pueda descargar un terabyte de información. Entonces, imagínense ustedes qué va a suceder en este mundo cuando existe un despliegue tecnológico de ese nivel que va a pasar con los datos, la información y la inteligencia artificial. Entonces, la propuesta es usar las redes sociales, los mecanismos digitales, pero con conciencia, haciendo énfasis en el tema de la seguridad y nuestros derechos. Muchas gracias, Kenny. Demasiado interesante todo lo que nos presentaste el día de hoy, pero como usuaria, por supuesto, tengo algunas dudas. Tú dabas algunos tips para evadir con respecto a las aplicaciones este tipo de espionaje, pero a veces, como tú bien lo dices, no tenemos esa perspicacia como para revisar y mira, vamos a eliminarles el PSOE, o sea que simplemente como usuarios descargamos y comenzamos a utilizar esas aplicaciones. No nos damos cuenta también o no conocemos también cómo se puede manejar esa big data. Tú dices que me estoy enterando el día de hoy que nada más con solo hablar frente al teléfono ya se está generando información. Entonces, ¿qué otra manera hay de evadir ese espionaje? Qué bueno que me digas que te estás enterando hoy porque uno asume que todo el mundo sabe eso y no es así, pero eso es una realidad que la puedes poner a prueba, yo la pongo a prueba todos los días y todos los días me sorprendo y todos los días me da terror lo que sucede, pero es así. Entonces, bueno, la respuesta es tener conciencia, tener precaución y actuar en consecuencia. Es decir, una reunión de información confidencial, privada, privadísima, que yo no quiero que conozca el mundo, yo debo estar lejos de un dispositivo móvil conectado a internet. Y fíjate que hasta dónde ha llegado todo este tema de la cibervigilancia que Amazon, Apple y cualquier cantidad de estas empresas que vimos que se reúnen en el Pentágono y en la Casa Blanca y con la NSA están desarrollando dispositivos con asistentes virtuales que funcionan como una aparente corneta y tú tienes una cornetica ahí en tu casa muy bonita pero esa corneta tiene micrófonos y esa corneta tú le puedes hablar porque es un asistente virtual y que tú haces con un asistente virtual tú le hablas, tú le pides cosas así como los asistentes virtuales de los teléfonos y le dice oye, yo quiero escuchar tal música, tal canción, quiero saber dónde queda tal cosa y el asistente virtual te responde, te responde cada vez que tú le das un comando de voz pero lo que está pasando realmente es que está registrando todo lo que se habla en ese espacio entonces el propósito de un poco esto es fortalecer nuestra cultura digital nosotros tenemos que fortalecer la cultura digital y en el aspecto sobre todo no solamente el uso porque creo que hay un despliegue enorme, masivo, importantísimo, interesantísimo de usuarios en redes sociales de Venezuela el administrador de Mastodon hace algunos meses atrás cuando hubo un registro masivo de venezolanos en Mastodon publicó un mensaje ¿qué está pasando con los venezolanos que me están lloviendo aquí? y por unos instantes se colapsó la infraestructura entonces hay que fortalecer esa cultura digital con respecto al tema de la seguridad ahora que nombras Mastodon como bien dices es una buena alternativa para el manejo de las redes sociales pero quizás hay una falta hay desinformación con respecto a lo que puede generarse dentro de esta red social en estos días a mí me la estaban recomendando yo hice la recomendación a una tercera persona y quizás hay cierto rechazo porque no se conoce no hay esa misma oferta que puede haber con Instagram Facebook Whatsapp entonces ¿cómo se puede hacer para generar una campaña? ¿cómo se puede hacer para dar a conocer más sobre todo a los venezolanos que estamos tan asediados internacionalmente y que migremos ciertamente a lo que es Mastodon o si se ha hecho un trabajo? Sí, claro por supuesto se ha hecho un trabajo yo creo que han habido varias iniciativas importantes en el país inclusive de desarrollo propio de redes sociales nacionales digitales pero al final de cuentas es un tema de decisión y de voluntad ¿qué es lo que estamos nosotros persiguiendo? estamos viendo un modelo en el que estamos operando bajo un esquema de colonización digital de opresión si no fíjense cómo hubo un experimento fenomenal con el asunto de Cambridge analítica y todas esas personas que votaron por ese señor inicialmente no tenían ni la más mínima idea de por quién votar o ni siquiera pensaban votar por ese nefasto personaje bueno las redes sociales digitales con toda una estrategia de ciberespionaje lograron torcer la voluntad de esas personas lo mismo están haciendo en Venezuela Mariana lo mismo están haciendo en Venezuela porque toda la industria mediática está volcada sobre el ojo de Eurocán que es Venezuela y está haciendo bueno para nadie es un secreto uno ve en YouTube y cada cierto tiempo YouTube te lanza pum 10 segundos de publicidad y 10 segundos más de publicidad y 10 segundos más de publicidad toda esa publicidad y esto es importante que lo sepamos es dirigida única y exclusivamente a ti como persona a ti como usuario es decir ¿qué significa esto? la publicidad que estás viendo tú Mariana no es la misma que estoy viendo yo que ni Osa son publicidades dirigidas entonces hay un elemento importante aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta y empezar a no digo abandonar yo creo que hablamos hace un poco con algunos compañeros la pelea hay que darla en todos los medios paredes en todos lados porque la batalla es asimétrica esas grandes corporaciones están intentando cambiar la verdad de Venezuela y todos nuestros comunicadores digitales todo nuestro pueblo toda nuestra gente tienen que hacer un esfuerzo enorme por defender esa verdad que es la verdad nuestra la verdad cotidiana es la verdad del día a día pero al mismo tiempo tenemos que tener una mirada sobre estas alternativas sobre cómo podemos nosotros ir avanzando en estas propuestas soberanas sin duda sin duda super interesante todo el tema que nos presentó Kenny Osa el día de hoy un tema que es muy amplio como para tratarlo en tan poco tiempo pero bueno que ni te damos las gracias por todos esos tips y todas esas recomendaciones que nos hiciste el día de hoy con respecto a la seguridad en los diferentes redes sociales y en los diferentes medios digitales y es una batalla que estamos dando todos los venezolanos y todos los comunicadores sociales y todos los comunicadores también digitales porque también trabajo en el área digital por mantener la verdad de Venezuela en el mundo muchas gracias Kenny ahora nos corresponde te invito a que te sientes y ahora a disfrutar también de la ponencia de Nerisa Aguilera son muchos temas que nos quedan pendientes por eso con ella vamos a estar conversando o ella va a estar conversando con nosotros todos estos tips que nos quedaron por fuera con Kenny y que también yo quisiera preguntar un poquito pero lo voy a hacer más adelante Nerisa bienvenida es así bienvenida Nerisa gracias a Venezuela Digital 2020 gracias por esa bonita bienvenida y además agradezco muchísimo la invitación he aprendido mucho del tema de comunicación porque no es no es mi área yo decía bueno pero que voy a hacer allí pero luego cuando me explicaron que íbamos a hablar del tema de ciberseguridad y ciber derechos o seguridad digital y derechos digitales dije ah no si por supuesto que si tiene algo que ver y además pues voy a ir a compartir un poco de lo que sé y voy a aprender de todos estos comunicadores de verdad que las ponencias anteriores han estado maravillosas y me han encantado sin duda Kenny nos dio una clase magistral de todo lo que es la seguridad contigo queremos aprender también lo que es lo de los derechos personalmente te tengo una pregunta y con eso te dejo el espacio para que comiences tu ponencia estuve investigando y existe una brecha muy pequeña en lo que es los derechos humanos y los derechos digitales entonces quisiera que nos ahondes un poco sobre si en los medios digitales o en las redes sociales se violan los derechos humanos bienvenida te dejo todo Venezuela Digital 2020 para que el público disfrute de tu ponencia gracias es una interesante pregunta y la verdad es que pues los derechos humanos en el contexto amplio de la palabra definitivamente pues trae muchos elementos que a tomar en cuenta cuando estamos en entornos digitales y se vulneran esos derechos entonces realmente esos son pues los derechos lo que hemos enmarcado como derechos digitales es el mismo concepto de derecho humano pero aplicado al contexto en línea al contexto digital yo quisiera pasar a la siguiente lámina para contar un poco lo que ha significado el tema de la pandemia y la seguridad en el contexto de los derechos humanos hemos visto la aceleración que ha traído la pandemia a la transformación digital eso es un hecho en el que pues hemos visto como pasamos muchos años impulsando por ejemplo el teletrabajo y de repente en menos de cinco meses estamos todos teletrabajando es el mismo caso de la teleeducación y tratamos por muchos años de realizar todo este tipo de actividades y cuando mucho se hacía a nivel de posgrado ahora vemos a estudiantes de preescolar a gente que está haciendo terapia conductual a gente que está haciendo como mi hija que hace musicoterapia en línea nunca me lo hubiese imaginado el año pasado y eso está ocurriendo ahorita pero toda esta aceleración y transformación digital que está ocurriendo en este momento debido a la pandemia también ha traído un tema que es el tema de los ciberdelitos que se han incrementado de manera exponencial y tiene una brecha además porque no hay talento humano formado para resolver estos ciberdelitos y para cubrir esta brecha que se está presentando en las organizaciones en las empresas incluso en nuestras casas y ese tema de nuestras casas es en donde voy a si se quiere trabajar un poco más porque me gustaría compartir cómo podemos crear ambientes con algunas medidas y con algunas aplicaciones ambientes más seguros ahora que estamos todos montados en la ola de la transformación digital y de la teleeducación y del teletrabajo entonces pues bueno hay ahí una investigación que devela cómo se han incrementado la cantidad de virus la cantidad de phishing la cantidad de ciberdelitos en el mundo la siguiente lámina por favor aquí por ejemplo traigo unos ejemplos se ha incrementado sobre todo el phishing y en Venezuela también la cantidad de phishing que está ocurriendo es muy alto y se ha tratado por ejemplo de robar las investigaciones en torno a las vacunas a través de ciberataques y pues las empresas tienen un gran reto para mantener la operación porque reciben constantemente una cantidad de ataques por ahí yo les traía un mapa para que visualizáramos cómo y la cantidad de ataques que ocurren en línea en este momento si pueden por favor mostrar el mapa todos esos todos esos todas esas imágenes esa rayita que están viendo de colores son ataques que están ocurriendo en este momento en el mundo para los diferentes países de un país a otro todos esos son ciberataques que son que están muy bien detallados y este es uno de los mapas hay más de 20 mapas para medir la cantidad de ataques que ocurren constantemente a diario y en este momento además allí podemos por ejemplo monitorear lo que está ocurriendo en Venezuela desde donde estamos recibiendo ataques cuáles son qué tipo de ataques son eso está muy bien medido y por ejemplo sabemos que la mayor cantidad de ataques que recibe Venezuela está dirigida a muchos de los portales institucionales gubernamentales y casi todos son de negación de servicio que es un tipo de ataque que se hace entonces bueno esta es la manera que quería ilustrar de manera gráfica digamos cómo ocurren esta cantidad de ataques hay otros más digamos más caseros ataques más caseros y menos sofisticados como el que hemos tenido aquí en Venezuela siguiente por favor la lámina antes de hablar de esos ataques caseros voy a hablar un poquito de cómo realmente está construida la red de redes y por dónde nos movemos la mayoría de las de las redes sociales están en lo que se conoce como la web superficial y cuando la vemos en ese iceberg que está en el medio de la lámina es una parte muy pequeñita lo que conocemos como internet y por debajo bueno por debajo está como como diríamos coloquialmente por allí se bate el cobre está la deep web que es un pedazo bastante grande donde están por ejemplo acuerdos financieros donde están información clasificada académica y también está una parte que se conoce como la web oscura en la web oscura es donde antes digamos que antes incluso de la pandemia ocurrían muchos de los ciberdelitos para llegar allí se usa una herramienta que se llama TOR es una de ellas hay otras pero esta es una de las más populares es una aplicación la pueden instalar en sus celulares desde la organización o colectivo donde estoy que se llama activista por el software libre damos un taller de estas herramientas y la aplicación que pueden instalar en sus teléfonos celulares para probar y es muy sencilla se llama ORBOT con ORBOT van a poder por ejemplo saltarse una censura o tener un IP diferente y esto del IP más adelante lo vamos a detallar y porque es importante que sepamos todos los referentes porque nos ayuda además a ocultar un poco nuestra identidad digital o una identidad que quisiéramos tomar para por ejemplo realizar algún tipo de labor ciberactivista entonces en la web oscura hace algunos años usando estas herramientas se podía encontrar por ejemplo tráfico de armas y una cantidad de elementos y digamos ciberdelincuencia o ciberdelincuencia organizada ahora vemos que casi todo esto que ocurría en la web oscura también está y lo vemos con mucha preocupación además está subiendo a la web superficial tanto es así que hay una campaña para evitar pornografía infantil en Instagram no sé si lo conocen los comunicadores esto antes no ocurría antes cuando había un caso por ejemplo de pornografía infantil teníamos que entrar a la web oscura para buscar pistas los investigadores ahora no ahora están en la web superficial y hay que hay que digamos afinar un poco las políticas porque siempre en la web superficial no solamente tienes una identidad sino que se construye una huella que se puede seguir la gran interrogante es porque si sabemos que uniendo empresas proveedores de servicios de internet y órganos investigadores ¿por qué ha costado tanto encontrar esas huellas? esa es una de las preguntas que quizás es interesante que revisemos resulta que bueno cuando entrábamos a la web profunda encontrábamos tipo marketplace muchos servicios el negocio del cibercrimen genera mucho dinero anualmente estamos hablando de trillones de trillones de dólares anuales y funciona casi que como un marketplace entras a la web hay unas páginas donde se ofrecen ciertas cosas yo por ejemplo le traía dos ejemplos en uno de ellos se ofrece un software para violentar un modelo específico de cajero y en el otro se ofrecen los servicios para descubrir tu clave en un correo X puede ser cualquiera es anecdótico que para que ese servicio sea muy económico o sea son cinco dólares lo que vale entrando a la web alquilar los servicios de un hacker y que te hackee te hackee y te además te te consiga la clave y provea ese servicio ¿qué significa esto? ¿por qué lo digo? para que para que vayamos a la web profunda y alquilemos estos servicios no lo digo para que tomemos la conciencia de que es importante construir claves seguras para nuestras plataformas hay mecanismos y técnicas para hacerlos reglas mnemotécnicas por ejemplo pero ¿qué pasa? la realidad es que la mayoría de la gente sigue usando del uno al seis como la clave más usada aún en este contexto entonces hay que tomar conciencia que la construcción de las contraseñas tienen que ser seguras el phishing es una de las técnicas que más han ocurrido y que más han ocurrido en la pandemia hemos visto desde avisos a whatsapp de netflix que te va a regalar unas suscripciones hasta que te ganaste mi casa bien equipada y fuiste seleccionado páginas del mercantil falsas con direcciones por ejemplo banco mercantil y la dirección es abogada uno arroba homemail.com ya ahí sabemos cuando vemos las direcciones y no coinciden con la empresa aunque se parezca al portal tenemos que saber que eso no corresponde a una organización digamos que clonar que es la palabra una página oficial se tarda un segundo y hay aplicaciones para hacerlo o sea solamente corres un script y te queda una página idéntica a la que tú te quieres parecer y haces un clonado de esa página pero donde podemos nosotras y nosotros como usuarios darnos cuenta de que nos están mandando a una página que no es la adecuada pues en las direcciones las direcciones son las que nos dicen si estamos entrando a por ejemplo el mercantil o estamos entrando a una página de estafa porque el phishing es eso es una modalidad de estafa también se también vimos a una página falsa de evanesco que decía mira métete aquí mete los datos de evanesco pero cuando cuando ves la dirección es ver guión más punto info esto no es evanesco entonces ya allí tenemos que darnos cuenta que es una estafa en línea y no darle click además no podemos abrirlo así digamos yo sé que esto esto posiblemente es una estafa pero no sé por qué yo pongo siempre ese chiste porque a veces la gente dice esto es una estafa igualito le da click no le podemos dar click porque en el momento que le damos click solamente con darle click a eso estamos mandando y recibiendo un montón de información que se va por una cosita que tiene nuestro navegador que se llama cookies y le estamos dejando un montón de información a esa página que es de estafa nuestra sin meter datos solo con darle click entonces ya es importante que sepamos que esto es una cosa muy bien estudiada es un software que a veces con solo darle click te queda un malware en tu teléfono ¿cómo se quita el malware? bueno con unos unos antivirus que es importante que tengan instalado y que corran constantemente en sus equipos celulares como anécdota desde por ejemplo los talleres que damos de seguridad casi todas las personas que hacen el taller y que vienen con el celular Android casi siempre tienen como mínimo un malware o una vulnerabilidad en su teléfono entonces pues hay que tomar conciencia de que esto que parece algo muy ligero y las claves y todo lo demás resulta que el sistema operativo Android es más todos los sistemas operativos móviles realmente ahorita en el mercado están posicionados dos el iOS y el Android estos dos sistemas operativos todos tienen grandes vulnerabilidades están escritas ustedes pueden buscar en cualquier buscador pueden poner vulnerabilidades de los sistemas operativos de celulares y van a encontrar páginas dedicadas a estudiar las más de 80 vulnerabilidades que salen diarias por cada uno de los dispositivos entonces pues no le sigan dando clic a las imágenes del phishing o de la posible oferta esa que te está llegando o que te están diciendo que te vas a ir en un crucero yo quisiera pero eso es imposible que ocurra siguiente hay otros ciberdelitos estos que hemos hablado pues son como los más comunes yo quise primero resaltar lo que hemos vivido en estos meses de pandemia pero hay otros que también es importante que revisemos ¿no? hay uno en particular que es digamos donde me enfoco muchísimo en el tema además inicial del contexto de los derechos humanos dirigido sobre todo a niñas niños y adolescentes que tiene es una palabra anglosajona pero ya está posicionada de hecho hay leyes por ejemplo en Argentina en Chile en otros países se está discutiendo que es el grooming el grooming es una modalidad de delito digital en el que una persona adulta se hace pasar por un niño niña o adolescente y entabla una conversación virtual con otro niño o niña hasta llegar a una relación que bien puede ser íntima y en la que consigue información imágenes y datos que compromete la integridad de ese niño y niña y después con esas imágenes o fotos realiza otro ciberdelito que se conoce como se extorsion es decir extorsiona a esta niña o a este niño para que le siga proveyendo información porque ya tiene una imagen puede ser de sus partes íntimas o puede ser una imagen que bueno que compromete la integridad de este niño o niña en este esto está ocurriendo y sobre todo en Venezuela los casos que hemos podido revisar la plataforma que más se usa es la plataforma de Facebook la red social Facebook por allí el chat sobre todo de Facebook como que les gusta más y bueno recientemente incluso la unidad de delitos informáticos del 6CPC logró capturar a un hombre que se encargaba de hacer este tipo de cosas con más de ocho perfiles de Facebook y tenía un montón de relación de agregadas a un montón de niñas y en ese contexto por ejemplo lo que hacemos desde Activistas por el Software Libre que es un grupo de mujeres y tecnología estamos siempre metiendo el ojo y entendiendo que muchos de estos delitos o digamos el mayor porcentaje casi siempre está dirigido como a las niñas y a las mujeres ¿no? Entonces la recomendación para este tipo de delitos es que no nos pongan que salgamos como papás y mamás de nuestra zona de confort y estemos pendientes de lo que están haciendo nuestras niñas y nuestros niños que en este contexto de pandemia tratemos de sacar ese computador esa laptop que está en un cuarto de un niño y que creemos que bueno él está allí seguro no, no está seguro ni segura puede estar en gran riesgo y que mantengamos estos equipos en ambientes donde todos estemos viendo lo que está pasando y así pues también asegurarnos de que está haciendo este niño y esta niña para eso hay unos software que al final tenía unas recomendaciones pero bueno me voy a adelantar yo casi siempre suelo ser muy desordenada es este se llaman control parental el control parental lo puedes instalar en tus equipos lo puedes instalar en tu teléfono celular que es muy importante que lo hagamos sobre todo porque yo yo por ejemplo como mamá muchas veces le presto mi teléfono a mis hijas pero tengo instalado control parental en mi teléfono y es una de las cosas que hacemos en los talleres de madres y padres que también dirigimos y que incluso pueden buscarnos en la red Telegram tenemos unos canales hay un hay un canal que se llama aprendiendo entre manas donde regularmente hacemos talleres allí otro de los delitos ya hablé de grumen de sextorsión hay uno que es muy emblemático muy preocupante también que es la trata y se le conoce en algunos países como turismo sexual infantil por webcam la trata utilizando utilizando software de videoconferencia casi siempre usan aplicaciones en la web profunda páginas que están allí con otro dominio que no es el .com y el que conocemos pero donde se dan ese tipo de servicios hasta la fecha afortunadamente en Venezuela no ha ocurrido pero el año pasado supimos de un país en Latinoamérica que posiblemente estaba mandando tramas en ese sentido y las organizaciones que se encargan de hacer ese monitoreo como las páginas que vimos alertaron de un posible caso de este tipo en Venezuela el tema del ciberacoso también es un delito que se conoce muchísimo ese es el que digamos no quise empezar por allí porque ese es el que comienzan siempre a mencionar pero que también deja muchas secuelas psicológicas en las personas víctimas que lo padecen y esta una que particularmente la viven muchas mujeres venezolanas que se le conoce muy rápidamente como porno venganza significa que una expareja te publica en una página web de videos o o puede ser una página un blog que monte y publica tu información íntima que tuviste cuando tenías una relación con esa persona y en un acto de confianza compartiste información íntima fotos chat videos y luego lo publica muchas mujeres sobre todo víctimas prefieren no hacer la denuncia y yo siempre toco el tema para exhortar a todas las personas víctimas de este tipo de violencias en línea que hagan la denuncia y están los órganos receptores que es el el ministerio público la oficina de delitos informáticos del 6cpc es importante que se haga la denuncia además de el ciberacoso la porno venganza que quiero decir además que el nombre correcto es publicación sin autorización de data privada lo que pasa es que terminamos diciéndole siempre bueno por no venganza pero el nombre es publicación sin autorización de data privada eso evidentemente vulnera un derecho humano el derecho a la privacidad y está incluso penado hay todo un artículo en la ley de delitos informáticos que tiene bastantes años ya el año que viene le cantamos le ponemos la velita número 20 este es una ley que se creó hace 20 años y que nos generó en su momento mucha alegría porque era si se quiere una un elemento innovador en la región pero que en este momento es una actividad urge que le hagamos una reforma y una actualización a esa ley de delitos informáticos y es otra de las tareas que va a tener nuestra nueva asamblea espero que que bueno pues que si tomen la recomendación y además hay mucha gente interesada en que eso ocurra hemos revisado por ejemplo ese tema a propósito de la reforma de la ley que se que se está gestando y que se está discutiendo a la ley del derecho a vivir del derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia en esa reforma se metieron algunos elementos y creo que además es importante que se que se digamos se compagine con la actualización que debe hacerse a la ley de delitos informáticos porque evidentemente 20 años pues imagínense hay muchas cosas que han ocurrido en 20 años como precisamente la aparición de las redes sociales que en aquel momento creo que existían una o dos y no tenían ni se usaban de la manera que la estamos usando ahora como recomendación me tengo que apurar porque ya se me acabó un poco el tiempo yo traía básicamente tres recomendaciones una una dirigida a las empresas a las empresas y a las organizaciones y aquí no me voy a extender pero lo importante y lo que quiero transmitir es que hay que invertir tiempo recurso y dinero en blindar nuestras plataformas digitales y no la puede hacer la misma persona que monta los servidores o que son los CISASMIN en este caso yo fui CISASMIN administradora de servidores pero ahora estoy muy dedicada al tema de seguridad pero lo cierto es que estoy en una parte muy pequeñita de todo eso que está allí allí vemos que una empresa que quiera realmente o una organización o un ente gubernamental que quiera tener altos niveles de seguridad digital tiene que invertir en recursos por tres áreas específicas un equipo rojo que está encargado de la ofensiva y va a realizar las pruebas de penetración de ethical hacking y un montón de cosas más que es donde yo estoy y hay un equipo azul que es el que se va a encargar de la parte defensiva y es donde está un área muy específica que a mí me apasiona pero donde no soy experta además que es la informática forense la informática forense es muy importante para poder validar todo este tipo de delitos ya yo les invitaba a que hicieran la denuncia pero cuando hagamos la denuncia quiero además decirles que además de la denuncia es importante que resguardemos la evidencia digital cuando hacemos una denuncia es porque se nos ha vulnerado algún derecho y porque tenemos alguna información de al menos un contacto un chat un envío de información un correo todo esto se conoce como evidencia digital y existe muy poca información en el común de qué hacer con esta información nos pasa mucho por ejemplo una mamá viene y dice a mi hija le quitaron una foto y yo me asusté y eliminé el chat y allí no se puede hacer nada no se puede investigar cuando mucho puedes dar la denuncia del nombre del usuario pero no te queda ninguna prueba para comenzar una investigación exhaustiva entonces la recomendación en este caso es que aprendamos un poquito de cómo mantener y cuidar esa cadena de custodia de la evidencia digital para poder acelerar cualquier caso en el momento de hacer la denuncia y pues a las organizaciones que inviertan en estos tres equipos el equipo rojo el equipo azul y el equipo púrpura que va a pegar a estos otros dos equipos que además siempre se la pasan peleando pero que es muy importante para poder asegurar y blindar todas las plataformas tecnológicas de empresas tanto privadas como públicas la siguiente recomendación está muy pensada además en este contexto de pandemia ¿por qué? porque nos ha llegado mucha gente yo no tenía nada digitalizado y voy a poner a trabajar a la gente desde su casa ¿qué hago? ah bueno si empiezas a hacerlo sin un mínimo de cuidado seguramente te van a robar toda la información le van a quitar toda la información crítica de tu empresa sea pequeña o grande porque estos usuarios y usuarias que regularmente hacían un trabajo en una red privada en la oficina ahora van a estar desde sus casas conectándose muchas veces por wifi totalmente inseguras entonces allí hay que necesariamente invertir en una capacitación orientada específicamente a los pasos que se han hecho en torno a la transformación digital que está viviendo la empresa porque puede ser que yo solamente automatice por ejemplo la nómina y que se pague desde casa o no puede ser que sea el área sustantiva y que ahora empecemos por ejemplo a hacer todas las ventas si me dedico en mi empresa a vender lo hagan desde la casa entonces pues solamente esos procesos que vamos a empezar a hacer en el teletrabajo hay que meterles la lupa y darle un mínimo de seguridad casi siempre es cifrar la información y montar esa conexión en una red privada virtual o VPN como se le conoce pero es importante que se hagan estos pasos hay que hacer una revisión hay que asegurar la conectividad ya hablaba de la red privada virtual y sobre todo el tema de la autenticación cuando estamos en una red local no miramos mucho como nos conectamos en la red en la empresa no tenemos como eso muy detallado en este caso para teletrabajar es importante que pongamos la lupa y visualicemos que si yo por ejemplo uso un correo personal en cualquier plataforma por ejemplo Gmail pues ahora yo me traslade a un correo más seguro de la empresa y que no use los mismos mecanismos de autenticación para ambas actividades muchas veces se recomienda que sea otro equipo por ejemplo para que no ocurran este tipo de vulneraciones ¿por qué? bueno porque ya Kenny hablaba de cómo todas estas corporaciones te saben la vida y si tú mezclas tus cuestiones personales y de diversión o de ocio con la empresa créanme que de allí no va a salir muchas cosas buenas la siguiente recomendación es para nosotras y nosotros en nuestras casas siguiente por favor tiene que ver con bueno ya Kenny hablaba de la habilitación de el doble factor de autenticación yo entonces para sentir que contribuyo en algo quiero decirles que lo hagan con la aplicación Auti no se les ocurra usar el autenticador de Google porque además de toda todo este tema del registro de nuestra información y de alguna vulneración en el tema de la privacidad está específicamente que en el tema de la pandemia ha salido afectado con terribles vulneración a su seguridad y se han publicado incluso elementos e información de usuarios y de usuarias eso lo pueden buscar en Google en cualquier buscador y van a validar que el autenticador de Google presenta grandes fallas que incluso están corrigiendo en este momento ahora es importante que usemos doble factor de autenticación pero además recomiendo que lo hagan con una aplicación que se llama Auti que es la que mejor sale valorada en los foros de evaluación de herramientas de seguridad instala software de control parental ya lo había dicho en caso de un incidente no borres evidencia digital también lo dije presta atención a los correos y a las direcciones electrónicas también lo mencioné y refuerza la seguridad eso sí no lo dije pero es importante que nuestra plataforma digamos nuestra red local en casa cambiemos esa clave verifiquemos cómo nos configuraron ese router porque muchas veces estamos dándole conexión a internet a nuestros vecinos y no sabemos y no es porque queramos ser malos vecinos sino que eso puede afectar tu seguridad y puede ser que mucha gente esté escuchando lo que tú escribes y lo que tú dices y tú no te has dado cuenta mantener los equipos y aplicaciones actualizadas de repositorios oficiales eso sobre todo dirigido a los teléfonos celulares hay que instalar aplicaciones de la los repositorios oficiales del sistema operativo en particular y aún así eso no es totalmente digamos totalmente es una vacuna y de que no te vas a infectar por eso puede ser que se cuele algún tipo de malware y realiza respaldos de tu información valiosa recomiendo que no sea en la misma plataforma o sea si tú tienes por ejemplo un correo Gmail y vas a hacer un respaldo procuremos que sea en otra plataforma para que si por alguna razón alguien te cambia tu password entonces te queda un respaldo en otra plataforma eso muy pocas veces lo hacemos pero eso significa que estamos jugando un poquito inteligente sobre el tema de los retos que tenemos y con eso quería cerrar y como sigo siendo desordenada voy a empezar por el por el final Gartner es una empresa que hace evaluaciones constantes de las tecnologías casi todo el mundo se mata por estar en sus cuadrantes de Gartner porque dice cuáles son las mejores cuáles son las que tienen mayor alcance o cuáles son las que brindan aquí y este para 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 ahondar acá quiero comentar que ya hay varios centros académicos que están trabajando el tema de la ciberseguridad que se lo están pensando que están ya haciendo pasos significativos yo por ejemplo participo en la UNETI que es una universidad reciente y que está trabajando el este tema viendo como no solamente se piensa en un posgrado como otras universidades porque ya hay diplomados en ciberseguridad en el país sino que además se transversalice a otras carreras el tema de la ciberseguridad esa es una tarea en la que se está ocupando esta universidad y pues estoy muy contenta de que así sea y felicito a las autoridades que tomaron esa decisión el otro tema ya lo había mencionado que es el de la reforma a la ley de delitos informáticos del 2001 como les decía el año que viene cumple 20 años y hay que actualizarla otra cosa que creo que es muy importante es reimpulsar los centros de gestión de seguridad digital en Venezuela lo conocemos como SER el único que existe que existe se llama VENCER en la región y a nivel internacional se le conoce como CECIR pero es toda una organización que se encarga de velar por los ciberdelitos y el cibercrimen y están unidos y bueno Venezuela necesita el reimpulso y la creación incluso de nuevos de otros centros de gestión de seguridad para poder atender todos estos temas y todos estos ciberdelitos que están ocurriendo y que ya pues vieron la cantidad que está ocurriendo y cómo está ocurriendo además aquí en el país muchas gracias Nerisa sin duda mucha información importante y de utilidad para todos los usuarios así como también lo hizo por supuesto que niosa te invito a que te sientes que tenemos algunas preguntas de los usuarios y de todos los que nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales los que se conectan con nosotros pero voy a comenzar me voy a robar un minutico para reforzar la pregunta que te hice al inicio conclusión ¿se violan o no los derechos humanos en las redes sociales y en los medios digitales? Sí claro de hecho cada caso por ejemplo cada ejemplo de ciberdelito si hay una víctima es una violación a un derecho humano ok perfecto me siento muy satisfecha con esa respuesta y por supuesto con toda la ponencia y toda la explicación que nos diste durante estos minutos pero como ya les dije tenemos usuarios que han hecho diferentes preguntas la primera persona que nos escribe se llama Carla Carolina desde Uracoa Estado Monagas y pregunta para ambos sobre los links que llegan a los teléfonos por WhatsApp sobre temas que llaman la atención como concursos u otros ¿cómo diferenciamos si no es un programa para borrar nuestra información o clonarla? ¿quién comienza? Bueno qué bueno que además me hace la pregunta porque yo dije que era importante ahondar en el tema de la IP y después se me pasó y no lo toqué todas las direcciones por ejemplo ven a micasa.com eso funciona y lo vemos así porque hay unos servidores de nombres de dominio así se le llama DNS que traducen esa dirección que nosotras entendemos por un número y ese número es un IP la opción es y eso es muy fácil determinar cuál es por ejemplo ven a micasa.com cuál es el IP correspondiente hay páginas que te ofrecen el servicio de validar si esa IP está comprometida o se sospecha que lo que esté alojado allí sea una estafa entonces pues con gusto puedo pasar el enlace luego por el chat de la conferencia de cómo además obtener el IP de ven a micasa.com y cómo validar en las plataformas de servicio que esa IP esté o no comprometida bueno y lo otro lo dijo Nerisa también en su presentación es el tema de estar muy muy pendiente del dominio oficial de esa organización a la cual se nos está haciendo referencia en ese mensaje porque hay un servicio en internet que se llama acortadores de URL eso se usa mucho es un servicio que permite una dirección muy larga te la convierte en algo chiquitico y te envía esa dirección pero cuando haces clic allí te debe dirigir al sitio real donde tú vas a colocar presuntamente tus datos entonces es muy importante revisar en esa dirección real en el navegador el dominio oficial que pertenezca a la organización de la cual dice ser y sobre todo otra recomendación importante es verificar el certificado de seguridad los navegadores por lo general ponen un candadito allí arriba donde está el URL si uno le da clic a ese candadito debe decir la información de ese certificado de seguridad que debe corresponderse también con la organización una última pregunta para ti también Kenny que si puedes explicar cómo se activan las opciones en las aplicaciones para impedir que tengan acceso a los datos fotos etcétera bueno hay que buscarlas como les decía al principio hay que buscarlas bien porque muchas de ellas están escondidas inclusive las aplicaciones móviles hay aplicaciones móviles de redes sociales que no tienen la opción ahí sino que tienes que ir a la web y buscar más detalladamente a veces incluso o sea te la ponen lo más difícil posible a veces incluso no tienen la opción sino que tienes que solicitarlo es decir bueno si el usuario me lo solicita yo amablemente te quito esas opciones pero ponen digamos la barrera de tener que enviar un correo electrónico solicitando esa eliminación de rastreo muchas gracias a ambos por haber estado el día de hoy aquí a través de Venezuela Digital 2020 seguramente quedaron muchas dudas en lo personal quedaron muchísimas dudas y capaz podemos estar contestándolas a través del chat de la conferencia podemos tener otra ponencia hacemos la propuesta aquí posterior para que continúen despejándose estas dudas en torno a lo que es la seguridad y los derechos digitales de las diferentes redes sociales por supuesto hacemos la invitación a que continúen con nosotros Venezuela Digital 2020 esta noche también tenemos unas ponencias importantísimas a partir de las 7 de la noche estarán con nosotros Jeffrey Arguello coordinador de comunicadores Club y Gustavo Borges comunicador popular van a estar hablando de las redes sociales y cómo se da la organización popular en estos medios pueden conectarse con nosotros a través del Facebook de Instagram de Twitter a través de la página web Venezuela Digital 2020 allí pueden hacer el registro y disfrutar durante toda esta semana de estas ponencias y los diferentes temas que les vamos a estar exponiendo para que ustedes aprendan un poco más sobre lo que es la comunicación digital y para que se formen más como comunicadores 3.0 yo soy Mariana Genove muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy feliz tarde y Gracias por ver el video.